La colección realmente comienza a principios de los 60, a través de esa década, con un grupo de cubanas bibliotecarias que vinieron a los Estados Unidos durante esa época y comenzaron a coleccionar materiales sobre el exilio. Aunque sí había una intención detrás de esos esfuerzos, el proceso como tal fue un poco más orgánico. Ellas estaban incorporadas en la biblioteca, trabajaban en diferentes departamentos y poco a poco se dieron cuenta que el exilio propiamente estaba produciendo material, o sea, cultura, y había una historia que se estaba formando y poco a poco fue creciendo esa colección. La colección existía de antemano, pero es la primera vez que la colección se separa, se le da un título, tiene una jefa nueva y la jefa es Esperanza Bravo de Barona, fue la primera chair del departamento. En realidad, esta organización empezó cuando la Universidad de Miami abrió, en el año 26. El presidente de la Universidad de La Habana entregó los primeros 300 libros cubanos a la Universidad de Miami. Así que los primeros 300 libros que entraron en la Universidad de Miami fueron libros cubanos. Profesores de la Universidad de La Habana vinieron a la Universidad de Miami a ayudarlas a abrir. El primer juego de fútbol, uno de los primeros juegos de fútbol de la Universidad de Miami se jugó en Cuba, en Thanksgiving, en el año 26, y fue contra los Caribes y los Hurricanes ganaron. Así que ha habido una relación muy estrecha entre estas dos universidades. En la época de Machado, por ejemplo, cuando la Universidad cierra, profesores de la Universidad de La Habana vinieron a la Universidad de Miami a terminar el curso aquí en la Universidad de Miami. En el año 62, contratan la primera bibliotecaria, que es Rosita Bella. Era bibliotecaria en Cuba, empieza a trabajar aquí en la Universidad de Miami, en el departamento de adquisiciones. Los cubanos empezaron a venir de Cuba a los 60, 61, la Universidad de Miami abrió sus puertas y empezaron a dar clases de inglés, a preparar a los abogados, a preparar a los médicos para que pudieran empezar a trabajar. La misión fundamental de la Cuban Heritage Collection es apoyar la investigación en todas las áreas relacionadas con Cuba y su diáspora. Somos un espacio intelectual, un espacio de diálogo, un espacio de intercambio con ideas. Servimos un público académico, estudiantes, investigadores independientes, tanto de la universidad propiamente como de todas partes del mundo. Nosotros trabajamos con todas las universidades en los Estados Unidos, en España, en Francia. Hemos tenido oportunidad de hacer exhibiciones en París, en Nueva York. Hicimos una hace relativamente poco. Nosotros no tenemos contacto con archivos ni con el gobierno de Cuba. Tenemos contacto con personas, personas que trabajan en bibliotecas en distintos lugares en Cuba, que necesitan algún material de nosotros. Le sacamos copias y tratamos de ayudarlos en lo más que podemos, en los recursos que ellos necesiten. Pero no tenemos relaciones con Cuba, con el gobierno de Cuba. También tenemos una función externa, o sea, una manera de cómo nos proyectamos hacia la comunidad. Que vean las personas el archivo como una entidad viva, que tiene que ver con su historia, que tiene que ver con su vida personal, con su historia política, ideológica, etc. El programa de becas son para cualquier persona que está haciendo investigaciones sobre Cuba. Más o menos vienen alrededor de entre 10 y 12 investigadores haciendo su doctorado usualmente. Están aquí de un mes a tres meses y todos tienen que estar estudiando en alguna universidad en los Estados Unidos. Y nuestros mecenas son mayormente personas de la comunidad, o sea, que reconocen la importancia de preservar el legado de un país. Cubanos que llevan muchos años acá, igual que cubanos que llevan menos años aquí. También tenemos un grupo de apoyo que se llaman Los Amigos, creado en el 95. O sea, tienen una capacidad de recaudar fondos y de ayudarnos a seguir comprando materiales, adquisiciones. Nunca hemos trabajado con archivos en la isla. Existe una política, por supuesto, que nos impide hacer eso. Una política de institución, propiamente de la Universidad de Miami. O sea, también a través de libreros o personas profesionales del mismo campo, que si bien nos radican en Cuba, pero que sí se mueven en el mismo medio y que a través de ellos podemos identificar materiales, libros, etc. O sea, lo que está saliendo en Cuba, que a nosotros nos interese para seguir creciendo la colección. El archivo de artistas cubanos, en este caso serían artistas cubanos fuera de la isla y obviamente fuera de la isla no por una cuestión política, sino por una cuestión de llenar un espacio discursivo y crítico que realmente creo que no existe. O sea, no existe un archivo todavía que se enfoque en la producción artística, la práctica artística, que apoye esa práctica y ese proceso de esas diferentes prácticas de generaciones de artistas cubanos que han desarrollado sus carreras fuera de Cuba. Tenemos también la colección y el archivo del primer museo cubano. Está compuesto de archivos sobre artistas y mucho material sobre exposiciones, etc. Pero también récords de cómo se fundó el museo. Y esos récords son importantes porque un poco que revelan cuáles eran los debates internos de la misma junta. Incluso el debate de cómo definir, cómo vamos a definir como institución lo que es el arte cubano. Dentro de esa definición cabe un artista como Bifredo Lam, que era simpatizante, por supuesto, de la Revolución, amigo de Fidel Castro, etc. Quizás esto hoy en día suena un poco ridículo, teniendo en cuenta el lugar tan importante que ocupa Bifredo Lam en el arte moderno, ya mucho más allá del arte cubano. Pero en los 80, cuando se estaba fundando el museo, eran preguntas que se discutían en las reuniones y nosotros tenemos los récords de todas esas reuniones. Es una colección muy rica para el investigador o investigadora que le interese incluso el principio de una institucionalización de la cultura cubana en el exilio. La diferencia de un archivo como este, comparándolo con un archivo como The Archives of American Art, que forma parte de Smithsonian, es que aquí el archivo de un artista, por ejemplo, estaría en diálogo con otros archivos, si bien no del mismo campo, de otros campos, que entonces ayuda a contextualizar ese archivo de una manera más amplia. Bueno, lo más importante de un archivo en realidad son las colecciones personales y corporativas, lo cual quiere decir que si nosotros tenemos esa colección, más nadie tiene esa colección. Así que tenemos colecciones de varios presidentes de Cuba, tenemos colección de Estrada Palma, tenemos colección de Machado, tenemos colección de Prío, de Batista. Es una de las más grandes de las colecciones que nosotros tenemos. Y ahí hay correspondencias, hay fotografías, es como un día de Navidad levantarse uno y ponerse a abrir las cajas y qué es lo que hay dentro. Y eso es lo que los investigadores encuentran cuando vienen aquí. También yo creo que otra de las cosas que nos hacen distintos a otros lugares es que nosotros conocemos mucho de los donantes. Y tratamos de unir a los donantes, los investigadores, cuando podemos, dependiendo de lo que estén estudiando. Uno de los grandes privilegios de trabajar aquí, además de que es un honor, por supuesto, para una cubana americana dirigir este lugar. Pero, además de eso, una de las cosas que me entusiasma muchísimo de llegar a mi trabajo todos los días es esa oportunidad de descubrir, o sea, es un descubrimiento diario de lo que tenemos en la colección porque, por supuesto, por mucho que yo conozca la colección no la puedo conocer, como Gladys, por ejemplo. Quizás otra de las funciones fundamentales de la colección es educar, no solamente educar dentro de un marco académico. Es interesante porque en Miami, siendo un lugar donde hay tantos cubanos americanos y cubanos, si te pones a pensar, hay pocos espacios donde se estudia la historia de Cuba.